¿Qué es el show? Pa, boludo. ¿Me pongo a pensar? Un gran Rex. ¿Quién me hubiera dicho a mí? Es muy loco cómo pasó el tiempo. Hace mucho que soñé con este momento. Tampoco hace tanto que lo soñé. Cortame con la melancolía que arranqué hace un año y pico. Para este show quiero que sea un show nuevo. Un show que la gente flashe, ¿entendés? Porque yo creo que la gente está cansada del... Tiene que ser nuevo. ¿Y qué hacemos nuevo? Coreos nuevas. ¿Solo coreos? Coreos nuevas, canciones nuevas, de todo. Que sea una locura, que cuando la gente se vaya del Rex diga Uff, ¿sabes qué? Me encantó el show. Y se quedan satisfechas. ¿Y tienes algo en mente? Ya sé, cuando estoy cantando a fuego, que hago así. Fuego, quiero mucho fuego. Y en las luces, una banda de luces para todos los bailarines que van a estar acá. Si hay que poner algo gigante, ahí. Acá necesito más primera fila, Marce, porque acá están los premium, ¿entendés? Ché, ¿con cuál labro el show? Con portales. Con alguna de las nuevas. Solo. Fuego. Es que solo es muy, muy íntimo, más tranquilo como para arrancar el show. Bueno, fuego entonces. Que lo decían, gente, ¿con cuál labro el show? Gracias por ver el video